Hola a todos, mi nombre es Sergio Velosa y estamos en el Indiebox con Blinter. Blinter es una plataforma de entretenimiento electrónico. Nosotros compartimos y creamos experiencias a través de los videojuegos. Desde escenarios donde se aplica para los temas educativos, hasta el mismo entretenimiento, crecimiento profesional y artístico. En Blinter queremos mostrar que los juegos son más que simplemente jugar. Una vez, con unos compañeros de la universidad, nos gustaba mucho jugar videojuegos, así que en una ocasión creamos un torneo de videojuegos. Y pronto tomó popularidad y nos repedían muchos más torneos y volvimos a replicar torneos, al punto en donde teníamos que hacer prácticamente torneos cada mes. Así que decidimos crear un emprendimiento orientado a esa parte, a esa parte competitiva de los videojuegos. Es así como nace Blinter. La experiencia apps.com nos brindó todas las herramientas necesarias para poder llevar nuestro emprendimiento a cabo. Desde asesorías en temas de marketing, desarrollo de negocios, ese concepto y esa locura que una vez empezó en un grupo de muchachos, se terminó convirtiendo en una gran empresa que hoy por hoy estima ser uno de los referentes más importantes del eSport en Latinoamérica. Desde que estamos iniciando, pues ya hemos creado más de seis eventos, atendiendo más de 800 usuarios, entre jugadores, artistas y profesionales de la industria del entretenimiento electrónico. Bueno, el gobierno tiene un papel fundamental en el desarrollo de la empresa en Colombia, ya que una vez más, las limitantes como el dinero o la información, puede significar que muy buenos conceptos, muy buenas ideas no se desarrollen. Entonces, a través de las iniciativas que presenta desde el Ministerio de Educación, el Ministerio de Tecnología, es necesario no solamente educar, sino también acompañar a esas personas que tienen conceptos de negocios. Entonces, los invito a que si tienen una idea de negocio, a si tienen un concepto, por más loco que parezca, preséntelo. No hay excusas para no crear y para no inventar, para no innovar. Todos por un nuevo país. Paz, equidad, educación.